Los socialistas somos los únicos que podemos decir con orgullo que somos el partido con más tiempo luchando por España. El partido que más tiempo lleva luchando por Castilla y León. Sí, somos nosotros. Y lo somos porque nunca jamás nos resignamos. Lo somos porque nunca damos una batalla por perdida. Lo somos porque estamos convencidos de que Castilla y León puede, debe y merece algo mucho mejor de lo que le ha dado la derecha en estos últimos años. Merecemos algo mucho mejor.